Que olor a sardinas, hay una solución muy fácil. Vamos a cortar esto en rodaje al limón. Mirad, la solución es, el limón va a ayudar a que no huela tanto a sardinas. Pero después, si huele a sardinas, cogeis un cacito, le ponéis, ponemos ahí el limón para que dé un aroma diferente. Y además, también, de color está bonito. Pero os comentaba, vamos a quitar así, que no esté tampoco muy encima. Os comentaba, cogeis un cazo de estos de, para poner a calentar la leche. Le ponéis agua y granos de café y lo ponéis al fuego. Y eso da olor a café. Que no, el agua con un poquito de suavizante y lo ponéis al fuego a que hierva. Agua con un poquito de suavizante y huele a la cocina suavizante. Y otra solución, que no la recomiendo, que es lo que hacían los romanos, los romanos para que las cocinas oleran bien. Cogían un ramillete de laurel, hacían una antorcha y se paseaban por la cocina y por toda la casa. Pero no es plan. Así que nosotros, 220 grados gratinadora, le vamos a dejar, son sardinas apañadas. Yo creo que en 8 minutitos, entre 8 y 10 minutos, las tenemos hechas.